Como ustedes saben, fue un año de muchos cambios en la vida acá en casa, con mi esposa Vero, que en junio nació Isidro, y la verdad que es una revolución en todo sentido, pero la verdad es que, como les dije en algún momento en algún video que mandé cuando recién había nacido, creo que tenía, no sé si, dos o tres días de nacido, nada, es un momento que es súper especial, estamos muy contentos y la verdad es que como que cada día uno va aprendiendo cosas que no se va dando cuenta de cosas pequeñas que uno ya perdió noción de que suceden así, que algo tan chiquitito que recién va a cumplir la semana que viene a cumplir siete meses, son súper importantes y que llaman la atención y que todo es un mundo para descubrir, y bueno, eso es algo que la verdad que nos tiene a nosotros muy conmovidos, muy emocionados todos los días, obviamente, de cada una de las cosas que, de los pequeños pasos que va dando, obviamente, en su corta vida, pero bueno, son cosas que a uno todavía lo emocionan mucho, por suerte, y yo sé que, bueno, este año a mí se me ha pasado bastante rápido, en cierta forma, porque estuvo gran parte del año como dedicado a esto y no pude estar mucho con ustedes acompañándolos, más allá de poder seguirlos, obviamente, en todas las redes, pero nada, siempre, obviamente, mi deseo de que esto siga creciendo, de que pueda seguir sumando mucha más gente, y obviamente, la importancia que tiene Japón hoy, obviamente, en lo que es la divulgación, de servir de nexo entre Argentina y Japón, en la divulgación de información, de noticias, de cultura, y bueno, es el lugar tan importante que han sabido construir durante todos estos años, obviamente. Bueno, gracias, Fede, por tu palabra, obviamente, en base a vos, a lo que vos comentás, nosotros estamos orgullosos con el equipo de periodistas que tenemos, ¿no? Sole, Fede, Guille, Paula, los que no están hoy, Male, realmente les agradecemos por todos los conocimientos que brindan, sabemos que ustedes se destacan en cada área en donde están, como periodistas, como comunicadores, así que para los comunicadores también ha sido dos años difíciles, en donde hemos trabajado mucho, pero realmente creo que todos muy conscientes y satisfechos de lo que hemos hecho y ayudado a nuestras sociedades, a nuestros países. Así que, por ese lado, en lo profesional, felicitaciones a ustedes, los periodistas, pero Fede, bueno, en lo particular, sé que lo mejor ha sido esto, no ser papá, con Vero, así que nuestras felicitaciones. La mejor noticia del 2021 para nosotros, ¿sí? Gracias. Y, bueno, también tenemos otro saludo, Bruno, se sale de la vaina por hablar, así que antes vamos a escuchar dos mensajes más, ¿sí? Bueno, 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 acá la técnica dice que vaya Bruno primero, así que, Bruno, tu 2021. Bueno, no, no me salía de la vaina, estaba arreglando la luz, no más. No, la verdad que muy bueno, excelente, a nivel personal muy bueno, metí más materias que nunca en la facultad, así que no me quejo, que sigan las pandemias durante décadas, que yo seguiré estudiando y metiendo materias. Bueno, creo que... Y desde lo artístico, desde lo artístico, también muy bien, por suerte, a nivel argentino, te diría, se replica un poco lo que pasa en Japón y en otros países, que mitad de los grupos de taiko, pero también mitad de los grupos artísticos de música japonesa han vuelto, y otros no. Ok. Yo tengo la teoría, no, tengo la certeza que esto ha dado la posibilidad a mucha gente que venía haciendo las cosas por inercia, de decir, la verdad que estoy bastante bien sin hacer lo que hacía hace tantos años, así que, bueno, en la personal, sobreviviente, y bueno, hemos terminado el año tocando a full. ¿No hay taiko virtual? ¿Eh? ¿Taiko virtual no hay? No, no. Jamás. Jamás. Desde el día uno, desde el día uno, me negué a hacer esas tonteras de mostrar en redes sociales que no nos va a parar la pandemia, no. Cerramos la ventana, al mes y medio abrimos, y que vengan los que quieran venir, y ya estábamos en junio, estábamos ya tocando, ensayando, no saliendo a tocar porque no se podía. Bueno, acá tenemos los... Los taikistas somos disidentes, vos sabés. Bueno, ojalá que el 2022 veamos más espectáculos de taiko también.